Hasta por 10 minutos para hablar a nombre de las comisiones. Con permiso de la mesa, honorable Asamblea. A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos II nos fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo cuarto bis al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. Estas comisiones dictaminadoras compartimos con el senador proponente la importancia de establecer mecanismos legales que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya que estas vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos. Y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El 10 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la ley para regular las agrupaciones financieras. Entre otros, se reformó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el cual se incluyó la obligación para que las instituciones de crédito suspendieran de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe. Mediante una lista de personas bloqueadas que tienen el carácter de confidencial y cuya finalidad es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, lo relativo a terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como parte de las políticas que ha implementado México para el fortalecimiento del régimen de prevención y combate, alabado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de los compromisos internacionales como integrante del Grupo de Acción Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene un esfuerzo permanente en la actuación y homologación de sus leyes con los estándares internacionales aplicables a los distintos sujetos obligados. En diciembre de 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera inició el congelamiento, bloqueo administrativo de las cuentas en las instituciones financieras de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas que fueron identificadas por las autoridades competentes por sospecha de financiamiento al terrorismo, lavado de activos o delitos relacionados. La lista de personas bloqueadas está diseñada para hacer una medida temporaria que evite el flujo de capitales y brinde tiempo suficiente para que la aplicación de medidas cautelares por parte de la Fiscalía General de la República se realice. De acuerdo con la UIF, se congelaron unas dos mil 56 cuentas en instituciones financieras, de las cuales dos mil 20 fueron cuentas bancarias. Hasta el momento, las designaciones en la lista de personas bloqueadas mayormente se relacionan con el tráfico de drogas, la corrupción, los grupos de delincuencia organizada y los delitos fiscales. A raíz de la revisión de diversos amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia sobre la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un distingo en la esencia del bloqueo de cuentas. Al precisar que esta consiste en una medida cautelar de naturaleza administrativa y que esta consiste, por lo tanto, en llevar una regulación constitucional distinta de una medida de carácter privativa y el despliegue de tal atribución no deriva de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino del orden de una autoridad administrativa que en ejercicio de sus funciones la emite para la protección del sistema financiero. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere en su amparo de revisión 806, diagonal 2017, que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé un acto de molestia y no privativo, pues tal y como se advierte de su texto, se trata de una suspensión de actos, operaciones o servicios de entidades bancarias y, por tanto, es claro que se trata de una medida de carácter temporal o provisional. En efecto, mediante el mecanismo previsto en el artículo reclamado no se confiscan las cuentas bancarias, sino que únicamente se suspende de manera provisional la realización de operaciones. Con el presente decreto se busca dotar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la posibilidad de mantener por más tiempo los efectos de su medida cautelar y con ello salvaguardar el objetivo primordial del acto de molestia, evitar la materialización o continuación de un delito y así proteger al sistema financiero y la economía nacional, sino que se realizarán en términos de últimas interpretaciones realizadas por el Poder Judicial de la Federación la correspondencia constitucional del dispositivo en cita, tratándose de investigaciones de carácter nacional frente a los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, corrigiéndose así la inconstitucionalidad decretada y con ello la vigencia constitucional. Estas comisiones unidas consideramos que con la finalidad de respetar la garantía de seguridad jurídica y audiencia con la emisión de la medida cautelar consistente en la inclusión de personas en la lista de personas bloqueadas, es necesario que se precise en la ley de instituciones de crédito un procedimiento específico y determinado a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que establezca con claridad el procedimiento por medio del cual la Secretaría podrá introducir en la lista de personas bloqueadas a un individuo y que ponga y disponga el medio de defensa al que él particular podrá recurrir en caso de ser incluido en la lista aludida por parte de la UIF, siempre y cuando su inclusión no obedezca al cumplimiento de obligaciones internacionales. En suma, estas dictaminadoras coincidimos en la adición de un capítulo quinto al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito en el que se prevea el procedimiento de inclusión y garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Finalmente, quiero agradecer el nombre del senador Alejandro Armenta con licencia por su dirección y acompañamiento en los trabajos de este dictamen. A las y los senadores Minerva Hernández, Nubia Mayorga, Ricardo Ahuet, José Narro, Ifigenia Martínez, José Luis Pech, Rocío Abreu, Freida Villegas, Marta Cecilia Márquez, Roberto Juan Moya, Juan Manuel Fósil y Cecil de León por parte de la Comisión de Hacienda. Y a los senadores José Herández Bermúdez, Salomón Jara, Félix Salgado Macedonio, Jesúsa Rodríguez, José Antonio Cruz Álvarez Lima, Damián Cepeda, Miguel Ángel Mancera y Mario Zamora, quienes como participantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda trabajaron arduamente en este proyecto. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.